La Banda de Cinco No quiere flores, no quiere rosas Quiere rosas, tramos y otras cosas Me pido un color que sube la nota Es una bandolera medio bolosa Ella es muy amor porque se murió Algo más se lo sepultó De perdonarme ella se aburrió Mi sentimiento ella se quedó Es una diable fuerte Tiene un piquete de mafiosas Una bandolera plombichosa Es una diable fuerte diosa Una peli medio peligrosa Tiene un piquete de mafiosas Una bandolera plombichosa Porque lo nuestro es una nota Y el juez te coma el boca Y si es que te vuelve loca Cuando beso tu boca Tiene un piquete de mafiosas Y no somos lo que somos pa' Lo de hoy no lo dejes pa' mal jamás Vamos a quitar nuestra cara Y es una diable fuerte diosa Una peli medio peligrosa Tiene un piquete de mafiosas En tu brava al soler verso Que vivan las mujeres Y que vivan las mujeres de Santa Ana Oye José Ray e Iván López ¡Fuego! Te busqué y no sé dónde está Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Que se quebraban las piernas Contigo la noche no, 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 no Eras pa' dormir A veces no ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Te haré este plato por oro Para mi tesoro Todo era mentira cuando tú me decías Baby te sacó Que tu larga no sacó Baby no le doy nada Ojalá que se acabe esta pena y por fin yo me olvide de ti Y yo de mí No supe que día te olvidaste de mí Y yo de mí No supe que día te olvidaste de mí Pero lo entiendo Pero lo entiendo Realmente la comprendo Si ella estaba sufriendo Calma el dolor bebiendo Y se va con sus amigas Que tu larga no enrola Tiene un reguetón La perria Y un baile en la tóra ruta Ah, ja Es una diana y cuerpo idiosa Una pelinera pelicosa Tiene un piquete de mafiosa Una bandolera pluvichosa Es una diabla y cuerpe diosa, una pelinera peligrosa Tiene un piquete de mafiosa, una bandolera de un pichota Porque lo nuestro es una nota, el buen peso puede contar Y si es que te vuelve loca, cuando ves tu boca Ella me ama, y no somos noles, somos panas Lo de hoy no lo dejes pa' margar Vamos a quitarlo y recorrer Y es una diabla y cuerpe diosa Una pelinera peligrosa Tiene un piquete de mafiosa, una bandolera de un pichota Y es una Y es una diabla y cuerpe de mafiosa, una bandolera de un pichota Y es una diabla y cuerpe de mafiosa, una bandolera de un pichota